La Navidad, esa época del año en la que los regalos, la familia y los amigos son lo más importante. Bueno, los regalos casi no tanto cuando creces. Donde las tiendas estallan de artículos navideños, los videojuegos se convierten en eventos de temática navideña. Es en serio, prácticamente la mitad de los juegos se convierten en temática navideña, no lo puedo creer. Y gente como yo se dispone a charlar de la Navidad. Por eso hoy quiero darte 50 ideas que puedes hacer por estas fiestas. Si es que no tenías planes cuando inició el 1 de diciembre, pero bueno. Así que hoy te muestro las 7 cosas más perturbadoras para hacer en Navidad. Lo que vas a ver a continuación no es un top. Puedes intentar hornear galletas, y digo intentar, porque no te aseguro de que te salgan, ¿eh? Bueno, ten cuidado con el horno, ¿eh? A menos de que seas un ganador de Masterchef, no prometo nada, ¿vale? Decorar tu casa es esencial para tener una mejor experiencia. Recuerda que crea un ambiente navideño. Para los fans de Minecraft, pueden jugar teniendo cofres con una skin navideña exclusiva, solo por estas épocas. Y para los que quieren estar en casa sin adornar el hogar, pueden ver alguna película o serie navideña. En lo personal recomiendo ver una película porque es menos tiempo comparado a verme 37 capítulos con una duración de 1 hora y 27 minutos. Eso fue extremadamente específico, pero sí. ¡Ja ja! Número 5. Puedes empezar a quitar las decoraciones de Halloween. Y ya está, ¿qué más quieres? Quítalas, están ahí desde octubre. Pasar unas tardes con amigos es una experiencia muy divertida y es mejor en estas épocas. Asegúrate de pasar al menos 25 horas al día encerrado jugando videojuegos. ¡Ja ja ja! ¡Ay, qué mamada! Para los fans de Marvel, con una suscripción a Disney Plus, ¿este requisito es necesario? Pueden ver la serie de Hawkeye, en mi opinión muy regulera pero entretenida. O pueden ver el especial de los Guardianes de la Galaxia, es muy superior. Y para los fans de Undertale, tienen que escuchar esto. ¿Ese, ese es Santa? Y para los fans de la pirotecnia. Piro, piro, pirotecnia. Eh, así se dice. Bueno, sí, pueden lanzar fuegos artificiales. Eh, Minecraft. Si escuchas a las 3.33 de la madrugada ruidos sospechosos en tu techo, lo más probable es que no sea santa. Y para los fans de Minecraft. ¿Otra vez? Eh... Pueden buscar algún video de construcciones para hacer en el juego, digo, es mejor que hacerlo en la vida real, ¿no? Solo hay que usar la imaginación. Puedes hacer un muñeco de nieve, en Minecraft. Me imagino a las personas que cumplen años justo en Navidad, ¿cómo lo pasarán? Bueno, este... Tal vez no aguanten mucho que suenen las luces esas de Navidad de... Tú sabes de qué hablo. En pleno cumpleaños, ¿no? Bueno, sí. Debe ser un poco raro. Puedes poner más de un millón de luces navideñas en tu casa. ¿Recuerdas ese momento específico cuando colgabas las esferas en el árbol? Pues yo tampoco. Puesto 17. Puedes regalarle a tu amigo fan de FNAF, un peluche de Freddy. Freddy de nieve. El personaje más relevante en el extenso lore de FNAF, y que para nada es solo un esquí. Número 18. No olvides donde a las galletas unos 170 grados centígrados. Con unas tijeras, intenta quitarle la calabaza al muñeco que creaste, así descubrirás su identidad secreta. Para ese puesto, quiero que imagines a un oso polar albino. Sí, algo imposible para nuestro limitado cerebro. De hecho, es uno de los grandes misterios que ha tormentado a la humanidad por varios años. No sé qué estoy haciendo. Y para los fanáticos del Master Royale chino, pueden jugar todos esos eventos que últimamente está regalando Supercell. Mira, el montapuercos. Bueno, vamos con pingüinos. ¡Más pingüinos! Puedes capturar a todos los Delivers que puedas. Tal vez te salga un Shiny. No lo sé, es un Pokémon que a mí me gusta. En lo particular, su Shiny. No sé, hay ustedes. Y hablando de Pokémon, me entró... Pokémon. Pokémon. Pokémones. Pokémon. ¿Cómo se dice? Bueno. Y hablando de Pokémon, me entró la duda de si los nombres de Psyduck y Golduck están intercambiados. Pues... Bueno. Que yo sepa, el pato dorado creo que se debería llamar Golduck. Mientras que el pato con más control psíquico sería Psyduck. Bueno. Pensamientos míos. Para los fans del... Y para los fans del PBC2. Pueden jugar. Pueden jugar con zombies navideños. Y hasta allá le paro. Tomar chocolate caliente también puede ser algo esencial para esta época del año. Por eso te recomiendo hacerte un poco de chocolate y... Y no sé, sírvete la Chocomilk ahí. ¡Ey tú! ¿Estás cansado de que siempre te dan unos calcetines de regalo? Pues eso creo. Y encima son de un color horrible. Sí, son horribles. Pues sigue estándolo. Nah, es broma. Ten cuidado con los elfos de nevedad. Ocultan más de lo que parece. Puedes quemar el pavo. Y si es que no le sale humo a la cocina. Tal vez hiciste algún paso mal. Que se yo. Intenta pasar un rato bajo la nieve. En Minecraft. Consejo pequeño. En PBC2 puedes usar algún nutriente en la lanza sabia. Y así acabarás más rápido con los zombies. Nombrar a un oso polar Coca-Cola creará una referencia. Recuerda que puedes cantar tus canciones navideñas favoritas. Como esta de acá. En la noche puedes ir a pedir dulces teniendo puesto un disfraz. Eh... Sí. No. Me estoy alejando del tema de nuevo, ¿verdad? No importa. Cinco Santa Claus captados en cámara. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Puedes domesticar renos con algo de brócoli. ¿Por qué siempre se enrean estas weas? ¡No puede ser! ¡Aaah! Ya estamos por el número 40. ¡Wow! Bueno, no sé. Tal vez puedas ponerte esos suéteres... Esos suéteres navideños. Bueno, ya. Me quedé sin ideas. Lo cual significa que el título del video es Clickbait. Eh... Nah, este video de por sí no tiene una base y sustentación científica. Ya que todas las cosas que te dije solo eran por si no tenías nada planeado para hacer. Pero ¿sabes qué es lo más importante que no te dije aún? Es que solo disfruta. Disfruta este momento. Y vívela ahora. Porque solo es una vez cada año, ¿verdad? Gracias por ver, querido espectador. Que tengas un feliz Halloween. Pinche video todo raro.